Desde la yarda 28, sin embargo, vendrá castigo en contra de Gamos, vendrá primera oportunidad del equipo de Cheyennes. Primera oportunidad del equipo de Cheyennes, desde la yarda 35, un rápido adentro, para tener 8 yardas en este pase, vienen rápidos, se están apurando porque se está acabando el partido. Segunda y dos por avanzar. Pase muy corto, pase incompleto, vendrá tercera y dos yardas por avanzar. Viene el disparo, la va a hacer el coreback personal, lo van a castigar y finalmente el linebacker baja este número 40, para acabar esta serie ofensiva. Vendrá primera oportunidad, 10 mismas yardas por avanzar. Vendrá primera oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar, formación de escopeta. Viene engaño de carrera, pase, pase finalmente completo, para tener primer y 10. Va a ver, finalmente, finalmente se termina la primera mitad, para poner el partido, el marcador, 24 a 0, 24 el equipo de Gamos, Cheyennes, Culhuacán 0, marcador Playpo. Pues ya renovando, grabaciones amigos, de Playpro. Iniciará el tercer cuarto, recibiendo Gamos, en este marcador, 24 a 0, a favor de Gamos. Unos pequeños ajustes, ahí, con las cadenas. En esta bonita tarde, aquí, en el sur de la capital del... Es bola desde la yarda 12, viene un muy buen contacto de parte del 56, sin embargo, lo recupera, después de ese fútbol, lo recupera Gamos, para empezar desde la yarda 20. Primera oportunidad, 10 yardas, para avanzar, es un tiempo fuera, pedido por el equipo de Gamos. Número 6, no, número 1, en los controles ahora. Pase largo, con este número 7, incompleto, un poquitito adelantado el pase. Vendrá segunda oportunidad, 10 yardas, por avanzar. Flex del lado izquierdo, trips del lado derecho, formación, escopeta, hace el engaño de carrera. La hace el coreback personal, tiene primer y 10, y mucho más. Se sale en la yarda 36, para tener primer y 10. Primera oportunidad, desde la yarda 36, formación, escopeta, gemelos del lado izquierdo, gemelos del lado derecho. Viene el disparo, le pegan abajo, que es pase completo, con este número 7, para tener su tercera anotación del día de hoy. Coreback, resintiéndose un poco, resintiéndose un poco después de ese golpeo abajo. Sin embargo, se consiguió el propósito de anotar. Viene el intento de conversión de dos puntos, número 6 en los controles, después de este golpeo. Viene el número 7, y lo consigue finalmente. Marcador Play Pro, tercer, cuarto. 32 puntos para Gamos, 0, 0 para Cheyennes, Pugacán. Viene la patada de kick-off, una patada alta, muy buena. 50 yardas aproximadas de despeje de yardas. Viene el regreso, muy bien detenido. En la yarda, 30, para venir con la primera ofensiva, en este tercer cuarto, por parte de Cheyennes, Pugacán. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Flex de ambos lados, formación escopeta. Viene la carrera con el coreback. No va a tener ninguna ganancia de yardas en esta primera oportunidad. Segunda oportunidad, las mismas 10 por avanzar. Va a tener por ahí, de 3, 3 yardas ganadas para venir. Tercero oportunidad, 7 yardas por avanzar. Viene el pase en las diagonales. Pase incompleto. Vendrá la cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Patada virtual. Viene la primera oportunidad. No va a tener ganancia. Va a perder, inclusive, por ahí de una yarda para venir. Segunda oportunidad. Las 11 por avanzar. Segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar. Formación escopeta. Trips del lado izquierdo. Flex del lado derecho. Hay un motion. Va a ser engaño de carrera. Pase completo. Con este número 7. Para tener primer 10. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Desde la yarda, 45. Viene el pase completo. Se va a ir a este chaparrito que viene inspirado el día de hoy. Para tener su cuarto ya touchdown. Para poner el marcador Play Pro. 38 puntos. Vamos 0 para Cheyenne School of Can. Vendrá equipos especiales. O el intento de conversión de dos puntos. El intento de conversión es esta. Patricio Rodríguez es el coreback. Viene el coreback número 9. Gemelos del lado izquierdo. Gemelos del lado derecho. La dejan con el número 11. Para tener finalmente. No, no llegó. Se queda el marcador. 38 puntos. Vamos 0 para Cheyenne School of Can. Equipos especiales. Con la patada de kickoff. Viene la patada de Martínez. La tiene González. Empieza a seguir su bloqueo. Viene el... ¡Pum! Le pegan. Le pegan ahí. La recupero. ¡Vamos! Esperemos. Sí, sí. Finalmente la recuperó. Gamos. Después de ese duro golpe contra el fielder. Número 82. Vendrá primera oportunidad. Desde la yarda 30. 30 de campo de Cheyennes. Formación escopeta. Un quick pass. Se le queda de las manos a este. Número 12. Por ahí hay unos manotazos. No pasa nada. Vendrá segunda oportunidad. Las mismas 10 yardas por avanzar. Viene segunda oportunidad. Las mismas 10 yardas por avanzar. Un rápido adentro. Espacio y completo con este número. 99. Vendrá tercera oportunidad. Las mismas 10 yardas por avanzar. Formación escopeta. Viene una directa por el centro. Muy bien bajado por ese número 5. Tacle defensivo. Hay un chico lesionado. Esperemos que no sea nada de cuidado. Cuarta oportunidad. Ocho yardas por avanzar. Muy buen hueco. ¡Pum! Apunten las placas. Desde el número 6. Sin embargo hay un pañuelo por ahí. Por la distancia parece ser. Contra Gamos. Esperemos. ¿Qué es lo que espera? Lo que dice el... El oficial. Castigo declinado. Para jugar la primera oportunidad. Desde la yarda. 20. El equipo de Cheyenne es Culhuacán. Una formación defensiva de 43. En estas... En este partido se ha jugado nada más formación shotgun. Aunque ahorita... Ahora será... Formación de mano. Finalmente si la cambian. Se las entran. ¿Qué pasó ahí? Va a haber un... Un pañuelo. Va a ser en contra de Culhuacán. Pero hay un táctil. Fue jugada gratis. En contra de Gamos. Primera oportunidad. 5 yardas por avanzar. Pase rápido. Rápido adentro. Para tener... Primer y 10. En esa... Después de esa jugada de... 12 yardas. Está un poco... Lastimado este número 11. Sin embargo se levanta por... Por sí mismo. Espero que no le pase nada a este muchacho. 11. Gemelos del lado izquierdo. Gemelos del lado derecho. Formación de escopeta. El número 8 en los controles. Engaño de carrera. Un pase completo. A este número 80. Finalmente se... Lo acaba trompicando su compañero. Todo el día de la línea ofensiva. De Cheyenne-Sculhuacán. Para tener primera oportunidad. Desde la yarda. 36. Ya de territorio digamos. ¡Vamos Cheyenne si se puede! Están ahorita... Con formación escopeta nuevamente. Hacen el engaño. No, finalmente se se la queda la carrera. Detenido en la línea de golpeo. Vendrá segunda oportunidad. Las mismas 10 yardas por avanzar. Segunda oportunidad. 10 yardas por avanzar. El engaño. Viene el coreback. Haciendo la personal. Saliendo... En la yarda. 30. Finalmente. Va a tener un acarreo de 6 yardas. Vendrá tercera oportunidad. 4 yardas por avanzar. Flex. Del lado izquierdo. Gemelo. Viene la carga. Va a haber... Va a haber carga. Finalmente. Detenido atrás. En la yarda. 43. Exactamente. Vendrá cuarta oportunidad. Y... 17 por avanzar. Y un gafetito. Rápido adentro. Se queda con el pase... El número 86. Sin embargo. Sin embargo. Vendrá. Primera oportunidad. Para Gamos. Y termina el tercer cuarto. Marcador Play Pro. 38 puntos. Gamos. Cero puntos. Para el equipo de Cheyennes. Culhuacán. Primero y diez. Desde la yarda. 43. Formación escopeta. Regresó a los controles. Este número 9. Viene una persecución. Decide correr. Y se queda a escasas dos yardas. Del primer y diez. Vendrá segunda oportunidad. 8 por avanzar. Segunda oportunidad. 8 yardas por avanzar. Pase atrasado. Tercera oportunidad. 8 yardas por avanzar. Gemelos del lado izquierdo. Gemelos del lado derecho. Viene con la directa. Con este número 11. Nada. Una yarda de ganancia. Vendrá a cuarta oportunidad. 2 yardas por avanzar. Viene cuarta y una. Y va a ser. Primero y diez. Máximo avance. Primero y diez. Sin embargo. Venga. Esperamos lo que vienen a decir los oficiales. Primero y diez. Efectivamente. Parte de Gamos. Vamos. Rolando el coreback. La hace personal. Decide salirse. Para tener tres yardas de ganancia. Vendrá segunda oportunidad. 4 yardas. 7 yardas por avanzar. Gemelos del lado izquierdo. Gemelos del lado derecho. Hay un motion con el número 7. Este 7 se la dejan. Finalmente lo. Lo taclean. Va a tener un máximo avance. Y se va a quedar en la misma línea de golpeo. Me da tercera oportunidad. Las mismas siete yardas por avanzar. La dejan con este chaparrito número 7. Habilidoso. Esperando bloqueos. Finalmente lo capturan. En la yarda 29. Pero tendrá primera oportunidad. Se mueven las cadenas. Un quick pass. Tiene primer y diez. Ya en la yarda 20. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. El equipo llegamos desde la yarda 20. La dejan con el número 6. Esperando bloqueos. Gira. Y va a tener. Si acaso una yarda. Conseguida en este primer intento. Vendrá segunda oportunidad. Nueve yardas por avanzar. Segunda oportunidad. Nueve yardas por avanzar. La dejan con el número 11. Se va a quedar a escasas tres yardas. Para obtener el primer y diez. Se va a quedar a escasas tres yardas. ¿Y tú cuándo estabas en la yarda 20? Se va a quedar a escasas tres yardas. Pasan las diagonales. Touchdown. Este número 7 que viene con el pie derecho. Su quinta anotación del día de hoy. Se va a quedar a escasas tres yardas. Para poner el marcador. Llegando. Arriba. 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 44 puntos. Vamos. Cero puntos Cheyennes. Vendrá la conversión. El intento de conversión de dos puntos. Veamos si es aceptable. Va a ser la conversión muy buena. Con este número 11. Para poner el marcador. 46 puntos. Digamos. Cero puntos Cheyennes Culhuacán. Marcador Play Pro. En este ya cuarto cuarto. En el sur de la capital del Distrito Federal. Vendrá la patada de kickoff. Es una patada corta. La tiene el número 44. Esperando bloqueos. Sigue caminando. Para llegar a la yarda 34. Vendrá la primera oportunidad. Del equipo de Cheyennes. Sin embargo hay un pañuelo. En el terreno de juego. Veamos que es lo que marca el oficial. Parece que fue un. Un bloqueo ilegal. De parte del equipo de Gamos. Van a colocar el dado. En la yarda. 39. Después de ese. Después de esa invasión. Del equipo de Gamos. Vendrá la primera oportunidad. Para que Cheyennes con el balón en la yarda 39. Gemelos del lado izquierdo. Gemelos del lado derecho. Leyendo el. El coreback. Formación escopeta. Viene el disparo. Nadie lo toma. Y es. Finalmente detenido atrás. Con este. Por este número 98. Teniendo una pérdida de yardas. De 10 yardas. Vendrá la segunda oportunidad. Y un largo. 20 por avanzar. Y es cierto por avanzar. Anunciando la carga nuevamente. El disparo. Del número 5. Finalmente no. Un rápido adentro. Pase. Incompleto. De parte de este número 81. Pase ligeramente atrasado. Tercera y largo. 20 yardas por avanzar. Por poco interceptado. Por este número 44. No se lo quiso quedar. Vendrá. Cuarta oportunidad. Ivana. 40.